¿Qué pasa? Hola, hola, hola. Escuché de la batalla real de última oportunidad para entrar a Elimination Chamber, pero antes de hablar con la Gerencia Superior, voy a asumir que tú tomaste la decisión correcta y me pusiste ahí adentro, sí o sí. ¿Por qué es tan difícil para ti entender que yo soy la Gerencia Superior y no, no he tomado la decisión final? Muchas personas quieren esta oportunidad, dos de ellas están en pie aquí. ¿Está bien? Déjame explicarte esto. WrestleMania 40 se supone que sea el WrestleMania más grande de todos los tiempos y no puede ser el WrestleMania más grande sin mí. Chelsea, no todo se trata de ti. Yo necesito esta oportunidad, yo estoy tratando de ganar mi oportunidad de competir en Australia frente a mis familias. Damas, escuchen, finalmente todo esto tiene que trabajarse, van a ser Royals, McDowell, Superstalla y demás marcas. Hay mucho que considerar. ¿Considerar? Yo soy una campeona, Adam, yo no debería ser considerada. Yo necesito un combate mano a mano, no una... Una cosa porquería ahí de perdedora, con batalla real, con gente como esta. Gina Basta y Zoe Stark, arréglalo. En realidad estábamos aquí para hablar con Adam Pies con respecto a las Kabuki Warriors y los campeonatos en pareja femeninos. Sí, sí. Sí, creo que estás en lo correcto porque me encantaría la próxima semana quitarle los sueños y esperanzas a Chelsea, quitarle las esperanzas también para entrar a WrestleMania y destrozarla y arrancarle extremidad por extremidad. Adiós. 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 Adiós.